Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por aquí Miguel Vela, el Tío Tech. En esta oportunidad vamos a desarrollar un curso totalmente gratuito de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Este curso está dirigido a cualquier tipo de persona con conocimientos muy básicos, básicos, intermedios o avanzados. El curso lo vamos a llevar desde cero y paso a paso para que ninguna persona se pierda. ¿Dónde podemos ver este curso? Todos los vídeos van a estar ordenados aquí mismo en el canal en Tío Tech o también lo puedes llevar vía página web, ¿no? Lo podemos ver en la página www.tíotech.net o también lo podemos ver en la página www.tíotech.com. Por cualquiera de las dos páginas web tú puedes descargar el archivo, puedes descargar ejercicios y también vas a poder desarrollar un examen para medir el nivel de conocimiento que tú vas adquiriendo. ¿Qué es lo que vamos a aprender con este curso? Lo que intentamos o lo que queremos que tú captes es básicamente ordenar, es organizar, es analizar y mostrar tus datos, tus miles y miles de datos de una manera muy interactiva, de una manera muy llamativa mediante los dashboard y también con la ayuda de las tablas dinámicas. Bien, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario antes de iniciar este curso puedes comentar este mismo vídeo para que nosotros te podamos guiar y así puedas llevar el curso sin ningún problema. Bien, yo me voy a quedar hasta aquí, les veo en el primer capítulo del módulo número uno de este curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Nos vemos allá.